qué tal amigos conocedores y no tan conocedores del box bienvenidos una vez más a clásicos del boxeo y hoy les traigo una batalla entre méxico e inglaterra la llamada pelea entre gladiadores y estoy hablando nada más y nada menos que de ricky hatton que fue uno de mis boxeadores favoritos en su momento que se enfrentó a josé luis castillo en una pelea barbarísima aquí ya habíamos visto en el canal si no lo has visto te dejo una de sus pelas en la descripción y bueno sin más por el momento vámonos a la pelea correa la fecha el 23 de junio del 2007 en el thomas en mag center de las vegas de para donde se lleva a cabo una pelea a 12 rounds por el título internacional super ligero del cmb que se encuentra vacante y por el cinturón de la organización internacional de boxeo en el peso welter ligero entre el campeón defensor el inglés ricky de hitman hatton con un récord perfecto de 42 victorias y 30 nocaut que se enfrenta al retador el mexicano josé luis el temible castillo con un récord al momento de 57 victorias 7 derrotas y 47 nocaut empezamos el primer round y salen encendidos ambos trabajan con ganchos desde el clinch castillo conecta un salvaje oper pero hatton responde con lo suyo y el mexicano se va en banda tocando la lona pero el referee no marca nada y siguen peleando se amarran como perros y gatos en el terreno corto se van al clinch y el referee pide tiempo y les pone un estate quietos para que se dejen de mamadas y hagan una buena pelea hatton sale encendido y empieza a repartir puños como si fueran panes tira ganchos brutales pero castillo conecta y lo para un momento pero hatton sigue atacando castillo conecta una fuerte derecha y hatton recurre al abrazo y luchan por tener el control en el terreno corto pero el inglés se entiende como pólvora y suelta ganchos por doquier empezamos el segundo round y siguen encendidos sin round de estudio siguen volando golpes potentes y ambos conectan con fuerza hatton se lanza como gordo en tobogán y falla forzando al abrazo más tóxico que mi ex el inglés presiona las acciones conectando más golpes y controlando el ritmo de la pelea castillo encaja su jab pero hatton no deja de encimarlo presiona por volumen de golpes tirando volados como si fuera molino de viento el mexicano no sabe ni donde esconderse y el hitman trabaja con ganchos al cuerpo en los últimos 10 segundos intentan cerrar fuerte luchando cada quien por no ceder terreno el tercer round inicia con un intercambio de calidad hatton ataca sin éxito pero castillo conecta un 1-2 y hatton responde con su candela también sigue tirando más volumen de golpes y aunque castillo conecta poco parece hacerle más daño al inglés se intercambia jabs que solo cortan el aire ricky lo mete a las cuerdas y reparte castigo en corto pero castillo no se queda atrás y se hace presente conecta un upper que enciende a hatton que tira metralla con furia el mexicano se pone serio y para por un momento a hatton que aguanta castigo para después soltar su metralla y cerrar más agresivo que mis tíos cuando nos peleamos por los terrenos de la abuela en navidad el inglés sale fuerte dominando el ritmo de la pelea le está dando más de lo que el mexicano puede masticar lo mete a las cuerdas y lanza una combinación que termina con un gancho al hígado sigue trabajando el cuerpo y encaja un jab al rostro se siguen encimando pero castillo no encuentra por donde meter sus golpes o como abrumarlo hatton se lanza de nuevo y se come un jab completo el hitman sigue lanzando la misma combinación arriba y gancho al hígado castillo ataca pero hatton conecta un gancho al hígado marca diablo que hace retroceder a castillo y que lo obliga a poner una rodilla en la lona el referee le da la cuenta pero castillo no parece querer levantarse 28 29 30 y el mexicano no se levanta y el referee da por terminada la pelea y así ricky hatton es el ganador de esta pelea pero pónganme esa repe por favor en la repetición vemos esa pequeña pinta y como se clavó con furia ese gancho de izquierda que duele hasta el alma y te deja las piernas inservibles y así mis amigos ricky hatton defiende con éxito su cinturón y se lleva a casa uno nuevo aumentando su récord perfecto apuntando hacia la cima de la división qué tal amigos qué tal cortita pero picosa esta pelea además hubo de todo al terminar el primer round castillo ya estaba sangrando de la nariz y para el final del tercer round hatton ya tenía un ojo hinchado a cabrón para esta pelea ricky hatton llegó como favorito 2 a 1 y declaró de manera brutal que en estos cuatro rounds había habido más acción que en media docena de peleas de floyd mayweather ajaja y él le respondió ah con que llevadito carnal recordemos que para este tiempo floyd mayweather era el monarca de los welters así que con esta declaración se firmó la pelea entre ricky hatton y floyd mayweather ajijo esa la vamos a ver más adelante esta es la primer derrota de josé luis castillo por knockout ya que no se levantó antes de la cuenta de 10 y si yo sé que están pensando en las demás derrotas pero no esas fueron por knockout técnico ya que son dos cosas totalmente diferentes y ese gancho que vieron fue llamado el gancho perfecto tip rápido la mejor manera de meter un gancho al hígado es distrayendo primeramente al rival hay que pintar arriba para que suba esa mano y descuide esa zona y poder meter ese gancho justo como lo hizo ricky hatton aquí y aunque pareció ser un simple gancho al hígado después nos enteramos que ese gancho le rompió cuatro costillas al mexicano vieron eso eso es ser bárbaro y bueno amigos hasta aquí el capítulo de hoy déjame en los comentarios si te han dado un gancho al hígado y cuéntame qué sentiste recuerden que si quieren saber de algún boxeador en específico o de alguna pelea déjenmela en los comentarios no se olviden de seguirme en mis redes sociales de suscribirse al canal de darle un ganchazo a la campanita y de pegarle un like a este vídeo recomiendenme con sus amigas y sus amigos yo soy su amigo el coach pinto y nos vemos en el que sigue y y y y y y y y